Un momento de bebochón con Dios para corraxar, inspirar y bendicionar. ¡Buenos días! El texto de la meditación para ver con Juan, capítulo 4, versículo 20, es decir, si alguien piensa que te estima a Dios y te odia a su hermano, es un guayador. Por ejemplo, es un cuantos estima a su hermano con la mira, no por estima a Dios quien te ama a la mira. ¿Qué te preguntan a ver? ¿Puedes estirar a su hermano? ¿Cuándo estamos ahora? Pensa, pero me contestan. ¿Vas a estirar a su hermano? ¿Puedes un cristiano o un discípulo de Jesús? ¿Puedes a ir a la iglesia con la Biblioteca? ¿Puedes a la mira a su hermano? ¿Puedes a un seguidor de Jesús? ¿Puedes a mirar a su hermano? ¿Puedes a pintar? Si alguien piensa que te estima a Dios y te odia a su hermano, es un guayador. Pa' sombra si ero un man divo ei, como tamira, como no porstime, como porstima Dios, como no tamira. Dios ayuda a nos. Si es encorajar a alguien, pastima por un man y hace por uno a otro. Pa' medio de Cristo Jesús, no Señor. Láganos rezo. Oh Dios de amor, voy a perpetuar con nos alimenta, pero tú no nos forza pa' aceptar y poner en la práctica. Tú danos el amor de Cristo Jesús, pa' no estima otro, mescos por algo, estímanos. Danos oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.